¡Ánimo compadre! Frente a las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio, saludos para ellos Somos Punto Cuarenta Noticia Banda y les enviamos este corrido para la gente que gusta de lo verde, para los marihuanos Se llama El Diario, El Diario de un Marihuana ¡Arráncate compadre! Dice Otra vez el humo me llegó Cannabis activa, está en la habitación Los ocho cien que ellos dejaron Y una línea blanca bajará el avión Ya sea muy temprano aterricé Mi cerebro que se explota y el corazón anda al cien Una pipa bajará el estés Los rojos que me indican que mi viaje comence Lo que yo les cantaré esta vez Solo es para un marihuana, no habla para ningún cartel De mi amiga Mari fumaré Pero con la mente alerta, usted diga dónde y quién ¿Ya quieren sorprende? Desde Los Ángeles, California, el punto cuarenta, los de la banda De tu banda para el mundo, qué bueno Salas hasta Chacala, Durango, viejo Ánimo para la gente de Durango ¡Eso! Otra vez de nuevo amaneció Y yo no me di ni cuenta cuando el tiempo se pasó Con el wax el viaje comence Y después la porful power no se quiso detener La crónica después me acompañó Y de nuevo entró la blanca y fue la que me despertó La historia que ahorita les conté No es ningún cuento ficticio, muchos deben de saber La gente me ha querido cambiar Pero siempre se dan cuenta que así me voy a quedar Forjando un gallito moriré Es diario de un marihuana, un grifo, treinta días al mes De Los Corridos Verdes Saludazo con mucho gusto ¡Ánimo! Con Papaco Audio Verga Seguimos Camila Camila Camila